Hoy la hembra sanguera, caliente como un fogón Luché cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo, vengo, vengo. Vengo, vengo de raza y de paldera, de campo y de labriego De caña y de madera, mi orgullo es ser latina De bar y bolillera, agriente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Luché cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del pueblo y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo rica Canto al aire y a la noche A la brisa y al amor A la sangre de mi tierra Le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera Tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera De fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera Soy parrandera Pura candela Si me tocas, te quemas Vengo de caña Y de palmera Soy sandunguera Y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Tengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, 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 sabor Vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Me orgullo ser latina Me orgullo ser latina De mar y por tu tierra Ardiente como el fuego Soy sande en mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo cantos en el alma Llevo cantos en el alma De amor a la libertad Y siempre con mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se queden de verdad Y me digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, 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 sabor Vengo, vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Me orgullo ser latina De mar y por tu tierra Ardiente como el fuego Soy sande en mi tierra Vengo, 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 vengo